Ahora, ahora el momento, señores, perdón, señoras y señores, damas y caballeros, chicos y chicas, a esta hora. Todo el mundo habla de bebés, pero en este momento se habla de The Pearl, señoras y señores, con todos ustedes, las perlas, la perla negra, la perla blanca. ¡El negro pulo! Gracias, gracias, gracias al público. Las puedo dedicar a nuestro amigo Marcelo de Vélez, al señor Glicermo Franchella, le mandamos un fuerte abrazo. Pero dedicadísimas a esos monstruos, a esos grandes. Bueno, señoras y señores, los lunes, como siempre, están las perlas, que ya fueron anunciadas. Se está corriendo el comentario en las canchas, ya lo noté ayer en la cancha de Banfield, donde árbitros se hablan, se dicen, cuidado, que mañana está la perla negra. Y también entre jugadores, entre técnicos, pronto esto será un éxito, ya lo está haciendo. Pronto te van a ir a buscar. Estuve pensando mucho, además de ver todos los partidos. Difícil, ¿eh? Está el mal. La perla blanca primero, ¿no? Tenés razón. La perla blanca. Esta perla blanca es para usted, estimado entrenador. Porque usted es mucho más que un entrenador de fútbol que dirige a este equipo que dirige actualmente. Usted es el garante de ese equipo, de ese núcleo de jugadores y de esa institución. Yo me acuerdo muy bien, porque si algo no me falta, por suerte, es memoria, que hace un tiempito atrás, algunos pretendieron ningunearlo. Ah, bueno. Por el estilo, por la vestimenta y por si estaba ayornado o no estaba ayornado a los métodos modernos que exige el fútbol de hoy día en el mundo. Usted sabe cómo respondió y eso fue lo que me conmovió. Respondió como responden los grandes, con silencio y trabajando, con hechos y no con palabras. Demostró, sin inventar nada, sin inventar nada, que con el 4-4 y todos corriendo y metiendo, se puede salir adelante. Y estoy tan informado que le voy a decir, que le voy a decir, cuando la situación dirigencial estaba céfala, usted se hizo cargo. Usted se preocupó por el contrato de Gatón y usted fue el garante de ese contrato. Usted gestionó la salida de Torrico sin ningún inconveniente para ponerlo a batalla y que haya paz. ¿Y sabe de dónde hubo paz? Por eso lo alientan, por eso lo quieren, por eso lo vacionan. Hubo paz en la cancha, metiendo triunfos en fila cuando nadie daba mucho por usted y por su equipo. Todo ordenadito. Nada grandilocuente. 4-4, todos a Corénez, que no corre, no juega. Esta perla blanca es para felicitarle, para reconocerlo a usted. Bien. Gallego, Rubén Darío Insúa. Insúa. La perla blanca para Insúa. Me gustó, Anelo. ¿Puede pasar a buscarla cuándo? Puede pasar a buscarla, sentido de pertenencia al gallego. Bueno, señores. Está fuerte. Bueno, perla negra, perla negra. Toma aire, toma envión, toma envión. A ver que te van a buscar. Perla negra. Interesa. Lo pensé mucho, pero estoy convencido. Estoy convencido porque la verdad es que hay muchas cosas para corregir. Esta perla negra me duele por el momento que vive el equipo. Me encanta que me acompañe esta música con esta expectativa en todo el país y en todas las canchas. Esta perla negra es para usted, joven entrenador. La verdad, yo entiendo la cuestión del estilo, entiendo que quieran jugar y parecerse y que Guardiola les hizo en la cabeza. Es como si yo quisiera ser Iván de Pineda. La verdad, que no puedo ser Iván de Pineda. Y me parece que Guardiola hay uno solo. Y cuando la situación se complica como la tiene complicada Independiente. Usted sabe, porque acá es donde me genera esta incertidumbre. Usted es un hombre de Independiente. Usted lo lleva en la piel. Usted trabajó con Holland. Usted sabe lo que significa esa camiseta que supo ser la más pesada de América. Usted sabe que es el rey de Copa. Déjese de inventos. Déjese de inventos. Ponga un equipo más básico. Aunque algunos esta palabra parece que la desprecian. Ser básico, ser clásico, ser lógico. En el fútbol significa muchísimas cosas positivas. No inventen nada, cortenla con la línea de 5, con el 4-2-4. La imagen de anoche, la imagen de anoche del rey de Copas en la cancha de Banfield fue realmente preocupante. Debe decir algo más. Tranquilícese, porque sé que la presión con la que juegan sus jugadores no los conduce a nada. Lo de anoche fue realmente difícil de presentar para la historia de Independiente. Tranquilícese, ponga al equipo más lógico, arme una línea de 4, desarme el doble 5 de marca, ponga uno y uno. Y le voy a decir algo. Usted ya que sabe lo que es el valor de la camiseta del rojo, cuéntele a los jugadores del sentido de pertenencia. Cuando un equipo pierde y pierde continuado, no puede haber 5 jugadores en cancha con botines de color fluvo. Y esa es responsabilidad suya también. Hay que respetar la historia y la camiseta de Independiente. Entonces, desastre anoche. Espero no pueda revertir, porque no se lo digo desde lo personal, le deseo lo mejor. Pero este momento hace que le remarque y que con todas las letras le diga que usted es la perla negra del fin de semana, Leandro Stilitano. Este es la parte del señor negro bulo, ¿no? ¿Eh? Sí, sí, yo lo tengo. ¿Vos no tenés? Es su segmento para lo bueno y para lo malo. Así que ya está. La perla blanca fue Insuba. La perla negra fue Stiltano, técnico de Independiente. Hoy, día de entrenadores. Se puede saltar de una perla blanca, ¿no? Pero bueno, el otro día fue para Paul Fernández. Ya está. Tampoco... Le hizo bien a Paul, creo. Pero ¿y lo justifica? Lo justifica. Muy argumentado. Perfecto. Ya está. Ya está. Bueno, señores. Ahora sí, más allá de esta perla negra, más allá de este segmento del negro, yo entiendo que Independiente no tiene para traer los grandes nombres. Yo entiendo, uno entiende. Ahora, tampoco para que juegue de esta manera. Tampoco para que juegue. No le estamos pidiendo que compita, mira, ni contra Busca, ni contra River, ni contra Racing. Si me apuré, te digo, ya se le escapó hasta San Lorenzo. Sí, sí. Tampoco para que juegue. 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 Gracias por ver el video.